Gracias. Gracias. Capitán Díaz, contra maestres, posiciones, marinero, posiciones de pesca. Después de un viaje tan largo, por todos los mares del mundo atracamos. Llegó la reina a su puerto, que no es otro puerto, el Magaditano. Son tres milenios de navegación, contra viento y marea. Pero la reina resiste a un ciclo, con su piedra ocrionera. Marinero, atacamos un poco, porque estamos en la trastita. Eso es. La reina llegó a este puerto, en donde el arte y la magia hacen que sea su bandera. Su pueblo y su democracia, su religión es bandera. Se tiende su primavera, donde se ve el viento, invitando a la estrella. Que tú no eres cenicienta, que tú eres la reina, que doy todos los mares. Yo le declaro la guerra, a tú el sinvergüenza que a ti te maltrate. Barquito velero, que hace de mí un marinero, dame ese poder con esas aguas de febrero. ¡A que el Magaditano tome tu timón y que marque tu rumbo! ¡Ay, barquito mío, cuantos falsos navegantes! ¡Te hicieron surcar los mares casi a la deriva! ¡Ay, cuantos piratas me llevaron casi hundidas por el mundo! ¡Y que el Magaditano a que la reina navegue, navegue, navegue en libertad! ¡Ay, barata! ¡Ay, barata! Gracias. 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 namega, tagy, navidad, que tus sueños al mundo repiten y se nunca dejó tu plata cuál es que busca la libertad, Siete mar, navegando en el mar, que este barco ha navegado, siete mares, siete mares complicados, que no hay nadie que lo calme. Siete mar, navegando en el mar, que lleva cruzando el asesino, contra viento y marea, pero no jueguen contigo. Siete mar, navegando en el mar que este barco ha navegado, siete mares, siete mares, siete mares, siete mares, siete mares, siete mares, siete mares. Pero ya son tres mil años, viento en popa toda vela, no habrá mal que te hundar, que te hundar, que a carabela. Y la reina y su rumbo cruzan las tempestades, tempestades que inundan, de aguas suben tan ales, ven al trueno y rayos, yo canto en plazenales, al de la azotea, más a los temporales, tempestades que inundan, mi boleta bonita, pero tiempo, se va a estar, con la quilla rompiendo las olas, con su estudo hecho de caracolar, para la pepa y su constitución, amor, la libertad y la unión. Después de la tempestad llega la calma, y si te asomas por la boca ves el sol más encendido, y es el sol de la alegría y la esperanza, y es el sol más gravitano y más sentido, y es el sol cual de la vida, y es el sol cual de la suerte, y es el sol que me ilumina, el camino más bonito, y es el sol. Y con tantos temporales, sobre ese marco, si sale el sol donde quieras pa' celebrarlo, y si sale el sol chiquillo, bendito sea, que yo me quedo contigo, por la Alameda, por la Alameda. Capitán, ponga rumbo a la vida, y que la reina navegue en los mares más puros, las aguas más frías, que de vapor a el tribón, se abran las aguas del mundo, y desde la bomba a la broma, se rompan todos los muros. Que la reina disparando cañones, rayero con farrones, y encienda los soles, y apague las lenguas de tantos piratas, que a mi marco matan y me descomponen, y yo disparo mis balas, a quien me mata con su maldita lengua, su cochumbre en balas, a quien me mata con mi hierro y otra dos, a mis amigas y amigos, a ellos de los manos. A la baria que nadie pesa la mano del niño, a la baria que tiene al pobre, más de sus tiros, a la baria que tiene al pobre, más de sus tiros, y con bajar a quien nos niegue en el tiempo en la presencia, a quien van a los amigos de su apariencia. Que es nada y con ti baila, con el viento supera toda vela, allá va mi barco, mi barquito, por el mundo sin fronteras, ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!